Buenos días amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram y de la página de YouTube Sergio Coronado y del periódico El Perú de Tamaulipas que es un verdadero periodismo a nivel mundial. Quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo para felicitar a un servidor, a la carpeta política rural, al mundo, el ingeniero Sergio Coronado. Muchísimas gracias gente bonita de los 43 municipios, de los 32 estados de la república y que pasen un excelente domingo, un domingo familiar en familia. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a Dios mediante en el mismo canal y a la misma hora. La cajeta política plural para el mundo.